Tenemos el honor de anunciar que para los trabajadores agrícolas de campo en el sector del azúcar se acuerda un aumento de 101.8% en el salario de los trabajadores, llevándolo a 400 pesos la jornada de 8 horas. Este aumento es un aumento sin precedentes en la República Dominicana, pasando a más que duplicar esta información, este salario. Para esto es fundamental reconocer la madurez de los actores del tripartismo que entendieron que el gobierno del cambio, presidido por el excelentísimo señor presidente Luis Abinader, la sociedad dominicana lo que necesita y lo que necesitaba era un árbitro como lo es el gobierno en este momento, un árbitro real que no tuviera ningún tipo de intereses de ningún sector y que tuviera la pasión y el deseo de mejorar la calidad de vida de todos los dominicanos.